Hola como están, hoy les traigo el cartel completo de AAA en Querétaro 2018, bueno comencemos. Primera lucha. Dragon Bane, Starfire y Lady Maravilla contra Ares, Chica Tormenta y Keira. Segunda lucha. Hijo del vikingo, Arcángel Divino y Yoel Líder contra Mocho Cota Jr., Carta Brava Jr. y Tito Santana. Tercera lucha. Niño hamburguesa, Dinastía y Lady Shani contra la Parca Negra, Australian Suiza y Fabi Apache. Lucha especial. La máscara, Máximo y Aerostar contra Juventud Guerrera, Taurus y Luchador Sorpresa. Lucha semifinal. Averno, Chessman y Superfly contra Tejano Jr., Rey y Scorpion y Luchador Sorpresa. Lucha estelar. Psycho Clown y Pagano contra Hijo del Fantasma y Jeff Jarrett. Este evento se llevará a cabo el viernes 13 de julio a las 8 y media de la noche en el gimnasio José María Arteaga.